Es una oportunidad y un gusto también poder hablar con el presidente de Jean Group, una empresa dedicada a la subcontratación, la Administración Integral de Capital Humano. Están llevando a cabo un taller aquí en León, Retos y Oportunidades de la Subcontratación en México. Se trata de Raúl Berruti Sánchez. Muchas gracias Raúl por tomarnos esta llamada. Al contrario, muchas gracias a ti, es un placer. Bueno, platicarnos un poco, me gustaría mucho hablar del Estado de Guanajuato, pero creo que hay que empezar por definir cómo es este esquema, que seguramente en el ámbito empresarial se conoce bien, pero que en el ámbito común y corriente se puede no tener un concepto tan claro de la subcontratación. Mira, nosotros hemos buscado a través de nuestros hechos y de todo lo que hemos realizado a favor de nuestro cliente y de los colaboradores que administramos, que el concepto se denomine Administración Integral de Capital Humano. Muy bien. Porque realmente hacemos todo un proceso integral que viene desde el reclutamiento pues hasta la administración del colaborador, pasando por la investigación, el evalúo, análisis de papeles y documentos, antecedentes, luego viene la contratación y luego viene la capacitación para finalmente terminar en la administración. Previo a esto, nos sentamos con la empresa para definir qué es lo que necesita para que entonces en conjunto determinemos un perfil adecuado y nosotros nos encargamos de reclutarlo. Es decir, ahí ya viene un primer proceso que le ayuda a la empresa a eficientar costos y gastos y como consecuencia con una estructura que traemos ya desde hace muchos años en forma óptima operando, pues le permite a nuestro cliente tener esa facilidad. Ya después de que lo reclutamos, pues empezamos a contratarlo y a capacitarlo porque uno de los elementos más importantes que para nuestro país y para México y para todos los clientes se debe de llevar a cabo es la preparación y la capacitación de nuestro capital humano. Mientras más capacitado y más preparado tengamos a esta área, pues obviamente las cosas van a ser. La productividad mejora. Suena un asunto muy lógico para grandes empresas o corporativos, pero por ejemplo la pequeña y la mediana empresa puede acceder a esto, le es rentable. Claro, y al contrario, este esquema nosotros lo formamos y de alguna manera hicimos todo este proceso para la PYMEX, porque ellas son las que tienen mucha necesidad de tener una serie de elementos que si lo hacen en forma directa contratando gente especializada, pues va a salir muy caro, no van a tener la capacidad y posiblemente ahí pudiesen tener ya pérdidas importantes. Cuando se acercan a nosotros y le damos este servicio, que es un servicio de consultoría, pero ya viene integrado en todas las facetas que mencioné, pues entonces tiene beneficios muy importantes. Además, al colaborador le damos valores agregados que ninguna otra empresa como la nuestra otorga, buscando con ello tener la posibilidad de generar un procedimiento de lealtad, un procedimiento de identidad y que evita que la rotación se elimine y con ello estamos generando beneficios importantes también para nuestro cliente y para el colaborador. Las leyes mexicanas, o sea, la falta de una reforma laboral integral, ¿cómo complica las cosas? ¿Qué permite y qué no permite, Raúl? Al contrario, fíjate que en diciembre de 2012 inicia una reforma en la Ley Federal del Trabajo en donde abiertamente ya establece la posibilidad de que operen empresas como la nuestra, pero ya con ciertas características, con ciertas normas, con ciertos... Ya no es el viejo outsourcing que tan cuestionado fue. Exacto, ahora llama la Ley Federal del Trabajo el concepto de subcontratación y terciarización y recientemente la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley del Impuesto a la Renta también establecen algunas condiciones y obligaciones que debe de cumplir la empresa prestadora de servicios, como es nuestro caso. ¿Para qué? Pues para que el cliente, después de cumplir con estos temas, su factura sea totalmente deducible y el IVA sea totalmente acreditable. Entonces eso a nosotros nos da una fortaleza mucho más importante porque ya nos abre la puerta para que nos vean con ojos, pues obviamente pensando en más beneficios a favor de nuestra actividad. Y en este momento se está llevando a cabo la generación de una norma que fue publicada el 6 de diciembre del año pasado para una consulta general. Después de que esta norma se perfeccione, la idea es de que se publique para su vigencia a partir del 1 de enero. Y aquellas empresas que están relacionadas al capital humano deberán de ser certificadas por un ente totalmente independiente con toda la certidumbre de que cuenta con los elementos para así hacerlo. Y las empresas como las nuestras deberán de cumplir mínimo, hoy por hoy, 100 puntos o 100 trámites o 100 requisitos que va a indicar que son empresas de alta calidad, que va a indicar también que el colaborador está de alguna manera protegido con todo este nuevo tema y que va a las autoridades darle la confianza de que las empresas que estamos llevando el tema de administración de capital humano o tercerización o subcontratación estén cumpliendo con las leyes fiscales y de tipo social. ¿Qué oportunidades les abre a empresas como la tuya o el sector en general el incremento de la inversión extranjera? Por ejemplo, Guanajuato, que ha tenido un crecimiento notable de plantas manufactureras. Raúl. Mira, nosotros tenemos mucho cuidado y mucha atención a toda esta zona, Guanajuato y los estados que están a su alrededor. De hecho, tenemos ya oficinas, cuatro o cinco oficinas en el estado de Guanajuato, empezando desde Celaya, porque realmente estamos viendo que esto en un tiempo muy cercano va a ser un boom muy interesante, en donde yo creo que va a generar mucha oferta de trabajo como consecuencia a buenos sueldos, ojalá que así sea, y obviamente la generación de riqueza en beneficio de todo este estado de Guanajuato y los que están alrededor como Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, etcétera. Y nosotros con este servicio, en donde nos enfocamos desde el reclutamiento, pues pensamos darle un servicio muy completo a todas estas empresas que vienen del exterior. De hecho, ya tenemos clientes en toda esta franja y que están, pues, muy satisfechos con el servicio que les estamos dando, porque quiero mencionarte que toda la gente que administra Gene Portillo hace con cerca de 2.500 colaboradores que pertenecen directamente a Gene. Y estos colaboradores son, de alguna manera, preparados en forma intensa y constante para que se otorga un servicio de calidad a toda nuestra clientela. Entonces, eso hace que reciban un servicio de calidad y por eso ellos empiezan a tener beneficios importantes. Déjenme preguntar otra cuestión. Ustedes se dedican a reclutar gente. ¿Cómo está el mercado laboral en México? El tema de nuestras universidades y nuestra capacitación. ¿Estamos produciendo ese capital humano que requieren las empresas que podrían venir a nuestro país por las oportunidades que hay? Sí, estamos produciendo mucho capital humano. Tenemos que trabajar un poquito más para que este capital humano que se produce sea de más calidad. Lo que no producimos son empleos. Este año deberíamos de generar un millón doscientos mil empleos nuevos y yo creo que no vamos a llegar. Como consecuencia, pues, mucha gente se queda sin trabajo, se va a la economía informal y eso, pues, es obvio que afecta a todo el gobierno, a todo nuestro país. Yo creo que debemos de trabajar más en conjunto con las autoridades y obviamente, pues, generar planes de promoción, estimulación fiscal, que nos den posibilidad de que podamos desarrollar más el tema de capacitación. Recientemente, el día de anteriores, firmamos un convenio con Conacyt en donde nosotros vamos a hacer una gran bolsa de trabajo de ellos y vamos a colocarla en todas las empresas de tecnología inteligente que están en el país. Muchas de ellas están en esta zona del Bajío y a través de ellos, pues, vamos a lograr a favor del cliente colocar gente preparada, experta, que está terminando su doctorado, su maestría o su carrera profesional y ello, pues, en lugar de que se quede en el exterior, pues, la idea es que se regresen a México con un trabajo seguro y bien remunerado, pues, para que entonces todo ese talento sea a favor de nuestra economía mexicana y el desarrollo. Donde vemos a veces problemas en el tema del capital humano es en el propio gobierno, porque, bueno, se siguen dando estos vicios de los cuates y los militantes del partido político. ¿Sientes que hay un sector ahí, un área de oportunidad para que se profesionalice el manejo del capital humano en el gobierno? ¿No? Además, ahorrarnos recursos nosotros, los contribuyentes. Claro, claro. Con todo lo que ya mencioné, con el cambio de la ley del IVA, del DSR, la norma, ahora, en este momento, en el Congreso, está una ley que, de alguna manera, va a regular a las empresas que están en esta actividad de su contratación, tercerización, outsourcing o capital integral humano. Y yo creo que esto nos va a dar una gran ventaja a empresas como las nuestras a poder, obviamente, entrar en temas muy importantes, inclusive en el sector público. Nosotros, hoy en día, en base a la información que tenemos, estamos hablando que tenemos el 25% del mercado, de un mercado que hemos calculado en 6 mil millones de dólares. Sin embargo, sentimos que hay mucha industria que no ha sido debidamente consensada o censada, y tenemos un dato incierto, pero yo creo que con lo que estamos haciendo y lo que el gobierno también está llevando a cabo, en poco tiempo vamos a tener una actividad pujante que va a ayudar a todas las industrias mexicanas porque van a buscar la asesoría o empresas especializadas como nosotros para que el cliente se dedique a lo que sabe producir y vender y el tema de capital humano que nos los dejan empresas especializadas. Muy bien, Raúl. Los resultados. ¿Cómo les fue el seminario hoy aquí en León de retos y oportunidades? Es que lo hicimos con diferentes actividades empresariales, el área industrial, el área empresarial, prestados de servicios, algunos funcionarios del sector gobierno, y bueno, tuvimos una muy buena acogida, traje a cuatro o cinco expertos de la Ciudad de México pues con todos los elementos y todo el conocimiento y estuvimos manifestando perfectamente ese tema con todos los asistentes y bueno, la gente salió contenta por los valores agregados que generamos, por el conocimiento que tenemos en el tema, por la estructura que hemos nosotros creado a paso del tiempo, tenemos una universidad en línea y convenios con diferentes universidades que nos permite dar capacitación también a todos los colaboradores y al oír todas las personas invitadas, pues salieron realmente muy contentos y con ganas prácticamente de concretar con nosotros. Pues muchas felicidades, de ver si te agradezco mucho que nos des este tiempo para platicar este tema que sin duda es importante y de vanguardia en este momento en nuestro país. Al contrario, es un placer que me hayas invitado. Gracias a Raúl Bairruti Sánchez, presidente o CEO de Ging Group dedicado al manejo integral de capital humano y responsable de este taller que se llevó a cabo hoy en León, en un hotel de la localidad, sobre retos y oportunidades, retos y perspectivas de las subcontrataciones de México. ¿Alguna pausa? Gracias.